Pues que hondía racita, miren pues andamos alistándonos porque de Atún Dolores le invitaban a conocer su planta, vamos a ir a hacer un recorrido de visita por las instalaciones. Y ya llegamos a la primera parada, que es la planta de pinza congelados, que donde se empacan los productos como los medallones, es decir todavía atún fresco, que solo no perdió a la cadena de frío, como su nombre indica, productos congelados y que se comercializan así. Al entrar a la planta, lo primero que hicieron fue darnos una bata, unas cubiertas para nuestro calzado y una cofia, esto para ayudar a conservar las condiciones de higiene en el área de proceso. Aquí ya estoy en el área de proceso, pero antes tuve que pasar por esa zona. Ahí se encuentra un equipo para lavar el calzado y lo necesario para que te laves bien las manos, jabón, un cepillo y aire para que te seques las manos. Y ahora sí, ya estamos en la primera etapa del proceso. En esta planta, que es la de pinza congelados, se reciben solo 100 toneladas al día, que es poca comparada con la que se recibe en la de enlatados. Aquí solo se recibe atún que esté entre 20 y 40 kilogramos. Y a partir de aquí, todo el área de proceso se encuentra entre 8 y 10 grados Celsius. En este momento en sí, no estamos viendo la recepción de materia prima, sino la salida de desechos, todo lo que son huesos, aletas, cabezas, colas, que se mandan a otra planta para la elaboración de harina de pescado. En esta planta, lo que se trata de obtener es el lomo de atún. Es decir, la pura carnita del atún. Pero también se elaboran los medallones. En este momento, lo que estamos viendo es la etapa de corte primario. Aquí se quita la cabeza, la aleta de la cola y se divide en dos para obtener los lomos. Aquí estamos viendo la parte de corte secundario, en donde ya se hacen cortes más finos para obtener los lomos. Se le quita la pie, las espinas, para dejar la pura carne. Y ahora estamos viendo lo que es la empacadora al alto vacío. Una vez que ya se obtiene el lomo, o sea, la pura carne del atún, se empaca al vacío. Para su distribución, uno de los principales clientes es España. Ahora estamos viendo el inicio de otro proceso que tienen en esa misma planta, que es la obtención de medallones. Que se puede decir que es el mismo lomo, pero cortado en forma de cilindros. El corte se hace con las máquinas que se ven en el fondo. Es un corte automatizado. Pero además tienen personal que hace cortes a mano más precisos para poder homogeneizar las piezas. Cuando las piezas del lomo no alcanzan el tamaño adecuado o la figura es muy irregular, se separa y se manda a otra parte del proceso. Que puede servir para hacer otro tipo de productos como hamburguesas. Pero es la misma carne, exactamente de la misma calidad. Aquí estamos viendo ya la etapa del empaque. Esas cajas pueden tener medallones o hamburguesas. En este caso nos tocó el empaque de medallones. La etapa final tanto de los lomos como de las hamburguesas o los medallones se encuentra en este congelador. Lo interesante de aquí es que está automatizado. El mismo en Macent tiene una especie de grúas que acomoda el producto de manera que el espacio se optimice para así aprovechar bien todo el congelador. Y se manda por ejemplo a España contenedores con 24 toneladas de atún. Ya llegamos a la segunda parte de la visita, que es pinza conservas. Y aquí vamos a ver lo que es el proceso de enlatado. Que como ya saben es algo que me gusta porque doy clases de termodinámica. Esta es la flotilla de barcos de Grupo Pinza. Cada uno de esos barcos puede pasar hasta 60 días en el altamar capturando atún. Para esto se apoya de radares y hasta de helicópteros. Una vez que se confirma que hay un cardumen de atún, se lanza una red de hasta 2 kilómetros de extensión para capturarlos. Esta red está diseñada para capturar solo atún. Aún así hay un grupo de buzos que se encarga de verificar que solo vaya atún en las redes. En caso de que haya otras especies, estos mismos se encargan de liberarlos. Aquí es importante mencionar que a bordo de los barcos va personal de organizaciones civiles, grupos ambientalistas, que se encargan de verificar que de verdad solo se esté capturando atún. En esta etapa del proceso, el atún se recibe a menos 11 grados Celsius. Y después se manda a un almacén en donde se conservará a menos 18 grados Celsius. Aquí estamos viendo precisamente la salida de ese almacén. El personal está clasificando el pescado por tamaño, ya que eso nos ayuda más adelante en el proceso, en la etapa de cocción, para que las condiciones sean más homogéneas y la cocción se lleve de manera adecuada. Estos recipientes que vemos es donde está el atún clasificado por tamaño y peso. Aquí lo que se está haciendo es descongelarlo por medio de una recirculación de agua potable y clorada. El objetivo es pasarlo de menos 18 grados Celsius a solo menos 2 grados Celsius. Una vez que alcanza esa temperatura, se pasa a la etapa de eviscerado. La máquina que vemos en primer plano es una lavadora, que se encarga de eliminar cualquier partícula que pueda atraer el pescado. En esta etapa se le corta el vientre y se extraen las vísceras, y se realiza un análisis para detectar cualquier cosa en el producto. También se le retira la cola y la cabeza, y las cabezas se envían a otra planta para extraer el aceite de pescado. Después de esta etapa, pasa a los concedores de vapor, en donde se somete a este proceso térmico a 60 grados Celsius. Después se sacan los carritos con el pescado y se pasan al cuarto de enfriamiento, para que alcancen una temperatura de 30 grados Celsius, para después pasar a la etapa del proceso de la obtención de la carne blanca. Este proceso se hace a mano. Se trabajan dos turnos de mil personas cada uno, y el 90% del personal son mujeres. Se retira todo lo que haya quedado como espinas, huesos, parte de la piel. Los desechos de esta etapa se mandan para la elaboración de harina de pescado, y una parte de la carne se manda para el alimento para mascota. Ahora estamos en la etapa de la elaboración de los pouxho, que empieza con el desmenuzado de la carne blanca. Después se pasa a la etapa de llenado, que también se hace a mano. Una vez llenadas las bolsitas, se pasan a esta maquinaria para su cierre del medio. Cuando ya están perfectamente selladas, se pasan a estos carritos de charolas, para llevarlas a su esterilización mediante esta maquinaria, que por cierto no se hace por medio de calor, sino por medio de altas presiones. Y ahora sí, vamos a la etapa típica del enlatado. En esta ocasión, nos tocó ver cómo estaban envasando atún con verdura. Este es el inicio, el llenado de las latas. Aquí una persona está tomando muestras al azar para verificar que el contenido sea el correcto. Todas las latas de atún de Grupo Pinza, atún Dolores, más atún, salen de esta planta y se pueden llegar a producir hasta 3 millones de latas al día. Ahora estamos viendo la etapa estrella del enlatado, que es la entrada de las latas al autoclave, el equipo que se va a encargar de matar todos los microbios que puede haber dentro de la lata, y así poder conservarlos sin el uso de conservadores. Y después de unos minutos en el autoclave, las latas salen libres de microorganismos y listas para su etiqueta. La máquina etiqueta ahora va súper rápido. Aquí tuve que poner un poco de cámara lenta para que se pudieran apreciar las latas. Listas las etiquetas, pasan a la maquinaria que se encarga de empaquetarlas. Desde apilarlas hasta armar las cajas. Aquí ya van saliendo las latitas en su caja para armar los paquetes que se van para la bodega. Aquí en el almacén, las latas pasan por un periodo de cuarentena para verificar que estén bien esterilizadas. Y una vez terminado este periodo, pues se mandan a su comercialización.